El ojo de tu frente me abre el corazón Como una navaja que abre el cielo en dos Horas detrás algo en mí murió Horas adelante soy otro yo No sé de dónde vengo pero sé a dónde voy Los pasos que me guían no vienen a tu amor No quieren que los vea Me quieren hacer reír hasta de mí Para que sea feliz de ver el sol salir Si tus ojos no fueran la expresión de tu fuego El aire necesitaría de un cuerpo Los cocodrilos también lloran También ríen, también sueñan Los cocodrilos también lloran No sé si te encontré o en mí dormías Entre sabanas sucias Cada noche morir Y renacer Al amanecer Esta noche hablaremos Entre aullidos Si mis labios Besa la flor Llora en tierra seca Besa la flor Un río de marea Besa la flor Un puño de arena y no da No te vayas a ahogar Besa la flor Llora en tierra seca Besa la flor Un río de marea Besa la flor Un puño de arena y no da No te vayas a ahogar Un río de marea Busa la flor Gracias por ver el video.